hola muy buenos días amigos de youtube aquí game step y si veo con un vídeo del gta 5 para todos mis canal para todos mis suscriptores y es que le puse este mapa de offroad o sea todo terreno y bueno vamos a probarlo la verdad es que tiene muchos objetos muchas cosas interesantísimas ok voy a hacer esto rápido para que vean algunas partes del mapa y así deciden si instalarlo en su gta 5 o no que hay que estar algo que es pura piedra y pasamos por aquí las piedras rápidamente ok cabe acotar que de todos los carros que tengo para hacer este recorrido este ha sido uno de los mejores ya que como es de seis ruedas obviamente pasa por todos lados la verdad es que este mapa tiene muchos sitios que son interesantes o sea sinceramente de verdad tiene muchas cosas que son impresionantes que aquí pasamos por el lago que aquí pasamos por este puente ok seguimos para lo que serían estos árboles que cayeron aquí ok seguimos para acá quedamos estas piedras ok pasamos para acá este lo tiene que pasar rápido porque es bastante hondo ok bajamos por acá pasamos por este risco por esta montaña esta parte de la montaña y bajamos por aquí no la verdad que no me había salido también esa parte pasamos por acá este río de entre tablas y bastante agua ok echamos para atrás aquí volvemos a arrancar ok subimos esta parte aquí frenamos volvemos a salir ok vamos a ir poco a poco listo, ya quitamos despejado ok aguantalo ok subimos por aquí ok aquí nos llevamos un faro ya ok aquí ya lo que falta sería saltar por esta rampa y listo ya llegamos a lo que vendría a ser la pista el finish vendría a ser el finish de la pista y terminamos lo que sería este recorrido la verdad es que este mapa me parece muy impresionante si se lo quiere instalar se lo dejaré en la descripción no hay problema si te gustó dale like comenta suscríbete comparte que la verdad me ayudarías un montón y hasta otro video conmigo ah YouTube ah Gracias por ver el video.